Árabes se pelean por venir a México y es que en medio de la mega ola del nerd shoring, todos los países prácticamente han volteado a ver hacia dónde diversificarse. Muchos de ellos, como lo es Alemania, ha reforzado inversiones en plantas como la de Audi, donde finalmente ayer incluso aprobaron un aumento al 10% al salario, algo histórico. También Tesla, recordemos, anunció la instalación de su Gigafactory en Nuevo León y así también menos vistoso, pero muy importante, el redoble de las inversiones del grupo Nissan. Bueno, pues ahora los árabes han mostrado interés en venir a instalar maquinaria en el país, sobre todo maquilas. Y es que han iniciado las pláticas entre los árabes y distintas industrias mexicanas y empiezan a realizar reuniones bilaterales. Esto lo hacen porque buscan diversificar sus ingresos y ya no solamente depender del petróleo, ya que esto les ha causado incertidumbre en los últimos años. Además, que quieren ser parte del nuevo bloque económico México, estadounidense y canadiense. De esto Iman nos va a platicar. Aarón Díaz, Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lancho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues los árabes, los saudís, están buscando diversificar las fuentes de ingreso. Y es que como sabemos, este país árabe, su principal fuente de ingreso en estos momentos es el petróleo. Pero también las tendencias en el mundo nos indican que de aquí a 100 años posiblemente ya no haya petróleo para todos. O quizás de aquí a 150 años. El punto es que a la larga, no sé, no les puedo decir exactamente para cuándo, pero si a la larga el petróleo va a empezar a ir para afuera. Ya que es muy probable que para entonces se logre mejorar la eficiencia de los vehículos eléctricos, quizás los híbridos, quizás el hidrógeno verde. No sé, no sé exactamente cuál va a ser la solución. Si es que va a haber alguna solución en el libro de Petrocalipsis, se habla de que no va a haber una solución, que va a haber un caos. Puede ser, pero el hecho es que va el petróleo para afuera. Como diría Ricardo Anaya, ya no vale. No tanto así, pero sí a largo plazo. Más que nada porque se está acabando. No lo estamos acabando en el mundo. Y ya hay prácticamente cada vez menos. Vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, ahora a veces ya quieren mantenerse como una de las principales economías en el mundo, como uno de los países más ricos. De hecho, están buscando sacar este, si se acuerdan, esta ciudad de tantos kilómetros que va a ser una ciudad que va a albergar paneles solares, va a ser autosustentable, un proyecto de estos de ingeniería majestuosa. Y están buscando a ver por dónde, cómo, cómo lo pueden hacer para diversificar sus ingresos. De aquí a 100 años, cuál va a ser una inversión a prueba de tiempo. Se le dice en el mundo de las finanzas a cualquier inversión que aguante años sin que se colapse. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. Entonces, Apple, Google, Amazon, esos son, si hubieses comprado las acciones, son acciones que aguantan el tiempo. El oro es una de estas acciones. De hecho, perdón, no es una acción, es un activo. Pero es el activo que mayor prueba de tiempo tiene. Se sabe que la humanidad lo ha estado utilizando más de 10 mil años como refugio de valor. Entonces, ¿cómo le hacen entonces los árabes para invertir en algo que vaya a durar de aquí a 100 años? Invierten en México y es exactamente lo que están ahorita anunciando que van a hacer. Van a buscar invertir aquí en México y es que están viendo que ahora sí que bajo este nuevo mundo, este nuevo orden mundial, México se pasa de ser un país simplemente tercermundista. Y está cruzando a ser, digo, va a ser una clase como de China del norte, un hub comercial. No por nada México estaba saliendo en el top 10 de los países para invertir, según la consultora PwC. Entonces, si vemos que la mayoría de los países ya están viendo a México como ese hub comercial. Tienes a China que va a poderle producir a Europa. Tienes a China que la va a producir a Asia, a Rusia, a África. Pero en el continente norteamericano va a tener a México y México va a tener acceso a los dos océanos a través del corredor interoceánico. Va a tener acceso a las vías férreas con Estados Unidos y Canadá y también hacia el sur. Para hacia Sudamérica va a tener acceso a través de vías férreas. Entonces, estratégicamente México es un punto en el mundo donde vas a poder enviar a cualquier lado. O ya puedes enviar prácticamente a cualquier lado. Bueno, vamos a ver qué es lo que está lanzando, qué es lo que están ahorita haciéndonos conocer. Es que tenemos que el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación o Index. Informó que hubo una reunión con una delegación de empresarios de Arabia Saudita. Quienes están buscando invertir en el sector de comercio, educación, servicios, desarrollo, educación, tecnología. De hecho, creo que están más completo acá abajo. Buscan invertir en comercio, agronegocios. Qué interesante suena eso. Me pregunto qué será. ¿Están buscando en México empezar a sembrar? Sí, sí, sería interesante, ¿no? Porque sabemos allá en Arabia Saudita no van a tener tantas tierras para sembrar como sí aquí en México. Educación, servicios, desarrollo de talento y tecnología. Eso es donde están buscando instalarse. Y de pura, de pura, para iniciar, para arrancar esto, para que vean que esto no va a echarse para atrás. Ya han iniciado una clase de consejo bilateral entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Saudí de las Cámaras de Comercio. O sea, van porque van y van a venir aquí a México a instalarse aquí. La instalación de este Comité Binacional de Negocios tiene como objetivo facilitar la interacción para elevar el comercio y la cooperación económica entre ambos países. Yo creo que sí, porque ha de ser muy difícil para un árabe llegar y no saber nada de México. O sea, lo escuchas en noticias, escuchas que está el newsroaring, pero no sabes ni por dónde empezar. Bueno, esto es lo que va a hacer, va a facilitar la entrada de más inversión de parte de los árabes aquí en México. Y obviamente están buscando entrar desde aquí también en los mercados estadounidenses. Por eso es la importancia del Tratado de Libre Comercio y la unificación de Norteamérica. Porque con una Norteamérica unificada, los productos que se comercialicen van a fluir más fácilmente entre todos los países. Así que bueno, interesante que ahora ya habíamos visto en distintas ocasiones cómo eran los gringos los primeros que se morían por venir a México. Luego los chinos, hasta los chinos se la pasaron fortaleciendo al peso mexicano en un intento por defender sus industrias. Y ahora los árabes están queriendo llegar a conquistar al territorio azteca. Si les gustó el video, por favor, déjenme ese like, déjenme ese comentario, compartan, suscríbanse. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.